No, bueno, va a ser un conversatorio que va a moderar Gustavo Caballero y básicamente se va a tratar la vida facultativa. Vos sos recibido, ¿no? Vos sos un médico. Sí, yo soy recibido médico del año 2019 de una casa de altos estudios de la ciudad de Córdoba, del ámbito privado. Cuando ibas al secundario tuviste la oportunidad de ir a una expocarrera y ver con qué carrera te quedabas, con qué casa de altos estudios ibas. No, bueno, en este formato no. La verdad que sí a nivel institucional. ¿La orientación? Sí, el colegio técnico hizo una jornada de orientación, pero a nivel municipal no, porque ya hace tres años que está ahí, bueno. Claro. Bueno, hay que valorar estos espacios entonces, ¿no? Sí, por supuesto, son muy valorables. Bien. ¿Qué sentís? Que hay muchos jóvenes que por ahí a lo mejor no encuentran qué hacer, la indecisión, invadidos por eso, por la ansiedad. Sí, mira, yo creo que en realidad lo que le pasa un poco a la juventud, y bueno, yo no estoy exento de eso, es que queremos todo ya y nos falta voluntad y constancia. Bien, bien. ¿Y paciencia también o no lo agregamos? Sí, lo agregamos. Bueno, forma parte justamente de la constancia y que no todo se logra ya y que quizás, digamos, podamos tener un no, pero después de ese no tenemos varios sí. ¿Qué le decís a aquellos jóvenes que iniciaron una carrera y sienten que no se hallan en ella y quieren probar con otra cosa? ¿Qué mensaje le podés dar? Bueno, el mensaje que les puedo dar es que en realidad pueden probar con otra carrera, otro oficio, porque en realidad lo importante es probar, porque si uno no prueba, no sabe verdaderamente si es lo de uno muchas veces. Sí, es. Bárbaro. ¿Algo más, Joaquín? No, nada más. Agradecerte a vos, como siempre, por estar presente. Gracias.